Abramos el panel de control comercial. Seleccione GoodTill Cancel y un tamaño de 1. Cubramos los tipos de pedidos especiales. De soportes OCO y Tralling Stops. Abajo en la parte inferior. Panel, OCO significa 1 cancela el otro orden y hace exactamente lo que dice. Usted realiza un pedido y si se completa, entonces el otro pedido se cancela. Para colocar una orden de compra de OCO, seleccione la I en la ventana del mercado en vivo. Hagamos clic izquierdo debajo de Precio Actual para establecer un límite por orden. Tenga en cuenta la línea punteada. Ahora tenemos que ir por encima del precio actual. Mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic izquierdo para establecer una orden Buy Stop. Tenga en cuenta que se realizan ambos pedidos. Cancelemos todos los pedidos. Y establezca una orden de venta OCO haciendo clic derecho sobre Precio Actual. Luego mantenga presionada la tecla Mayús hacia abajo y haga clic derecho debajo de Precio Actual. Supongamos que entre en el mercado sin un Stop Loss Protector o Take Profit, entonces usar OCO es una excelente herramienta para establecer esas órdenes más adelante. Cancelemos todos los pedidos y seleccionemos paréntesis. Tenga en cuenta que ahora necesito ingresar un Take Profit y un monto de Stop Loss en TICS. Es lo mismo para las acciones y las criptomonedas. Entonces, para las acciones, si desea un Stop Loss de un peso, entonces ingresaría 100. Ahora hagamos clic izquierdo debajo de Precio Actual y establezcamos un límite por orden. Sin embargo, no vemos los pedidos entre corchetes hasta que se completa el pedido. Así que vamos a arrastrarlo hasta el precio actual. Una vez llenado, vemos que las órdenes de Stop Loss y Take Profit ahora se colocan en el mercado. Vamos a aplanar la posición. Si desea adjuntar un Tralling Stop a su orden de Stop Loss, debe hacerlo antes de ingresar su orden entre corchetes. Así que seleccionemos Corchetes y Tralling Stop e ingresaremos un valor de 1 para el Tralling Stop. Esto significa que su orden Stop comenzará a seguir después de que el precio haya ido a su favor por un TIC. ¡Suscríbete al canal!